Otras veces más risa... ¿Siempre son protagonistas chicos, chicas? Sí, pero en una serie de ellas, al menos en una, que es la que te he dicho que es mi perro tiene un blog, el protagonista es un perro. ¿Un perro no? Sí, un perro que habla y eso es lo que es el núcleo de todo el tema de toda la serie. Oye, que no pueden descubrir que habla. ¿Sabes? Te diría yo que el director, uno de los directores más importantes del cine del mundo, hizo una frase célebre diciendo, yo no haré nunca una película ni con niños ni con animales, porque son las cosas más difíciles del mundo. Y sin embargo, tú ahora nos estás diciendo de que los niños y los animales son las cosas que más os entretienen a la gente de tu edad. Sí, pero en las series que salen, algunas de ellas no son niños, son un poco más mayores. ¿De qué edad más o menos? 15, son desde niños de 7 años creo, hasta niños de 19 de la serie, de esa edad que dicen en la serie, pero de verdad no... ¿Qué personajes has seguido tú en la serie que luego hayan triunfado? Porque cuando se hacen mayores estos protagonistas, ¿luego qué pasa con ellos? ¿Desaparecen? Pues yo sé algunos, algunos que han participado en unas series y gracias a ello están en otras series también del mismo canal, que son de Disney Channel. Por ejemplo, una de ellas se llama Debbie Ryan, que participaba en Saki Koditos a bordo, que trata sobre un barco que van unos chicos, y ahora se ha pasado a Jessie, que ahora ella es una niñera que está en Nueva York y le suceden muchísimas cosas. ¿Buenas o malas? Que al final se cabrea, pero luego ya está mejor y se relajamos. ¿Qué es lo que más te gusta de Disney Channel? La diversión, el entretenimiento. ¿Copiáis la forma de vestir, la forma de hablar, las cosas entre las personas que tú hablas, tus amigas y la gente de tu cole? ¿Se copia un poco a los protagonistas de Disney Channel? Pues normalmente, cuando hay alguno que nos da mucha risa, normalmente les invitamos haciendo jaja, mira cómo es jaja, pero ni les copiamos de cómo visten ni nada de eso, solo por reírnos un poco. Yo he de confesar que no veo nunca a Disney Channel, porque por mi edad y porque no tengo tiempo, a ver, estoy aún ocupado en otras cosas, pero que la audiencia de Disney Channel en el mundo entero es... ¿Por qué se llama Disney Channel? Pues la verdad no sé por qué es Channel. Channel es canal. Bueno, y Disney, hay varios tipos de Disney, Disney Junior, Disney Channel, Disney Toon, Disney Cinemagic y muchos más. Y normalmente todos, excepto, creo que es Disney Junior, tienen la forma de la cabeza de Mickey Mouse. Vale. Todos sabéis que Disney fue ese director de cine que hizo cientos de películas de dibujos animados, en el que el protagonista era Mickey Mouse, que bueno, pues que hizo un imperio de cosas para los niños infantiles y que hoy en día es el Disney, es el apellido de ese director que bueno, pues hay montado en el mundo, pues un imperio, desde los parques temáticos de un montón de ciudades. ¿Os fijáis cuando ya tenéis 10 años y esta pregunta tiene un poco, si me quieres contestar, me la contestas y si no, no? ¿Os fijáis en los, tú que eres una niña de 10 años, os fijáis en los chicos, si son guapos, si son feos, a eso me gusta, si no? ¿No? ¿No? No. Al menos de mi clase o al menos de mis amigas, sé que no. O sea, no miráis la tele por decirme, ah, es que yo estoy, me gusta muchísimo ese chico. No. ¿No? No. Bueno. ¿A qué edad? Porque estas personas después dan conciertos por ahí, ¿no? Algunos, algunos que otros sí, dan espectáculos y todo, pero en otras series no. ¿Cuántas horas ves tú Disney Channel? ¿Eh? ¿Cuántas horas ves Disney Channel y no me mientas? Pues, mientras como, al acabar de hacer los deberes, mientras ceno, cuando vuelvo del colegio, a todas horas. Por eso me encanta, y soy una experta en ello, claro. O sea, ¿no ves otra cadena que Disney Channel? No, excepto con alguien que yo me sé, que no voy a decir su nombre, se sienta y me la quita. Vale, vale. Y pon otro canal. Pero, ¿tú sabes, o me podrías confirmar, porque tú te relacionas con muchos niños y niñas de 10 años en el colegio, en la escuela, si a todos les pasa lo mismo, si a toda la gente de tu edad, el único canal que ven es Disney Channel? Pues, algunos que otros también ven Nakedoleon, o Klan, o Cartoon Network, Boeing. Pero son los más pequeños. No, a ver, Boeing y Nakedoleon son otros que también se ven mucho, pero para mí, yo creo que la que más se ve es Disney Channel. Y tú, ¿por qué no has participado nunca? Nuestra estrella que hemos tenido aquí, pues, nos ha ilusionado, porque ha quedado entre los 20 mejores grupos de música, o que han cantado, que han mandado el videoclip a Disney Channel. ¿Tú has votado a Siria, Jorge y Patricia, que han estado aquí? Eh, con el ordenador de mi madre, he ido y he votado, pero se tenía que votar a tres, entonces he votado a ellos y a otros dos más. Y luego le voy a dar a votar y me sale que hay que registrarse. Entonces, tuve que echarme para atrás porque no puedo registrarme. Claro, es un tema complicado que lo trataremos más adelante, si viene o en este programa o en otro sucesivo. ¿Vas a ver el día 25, la final? Pues claro que sí. A ver si llegan Siria, Jorge y Patricia a la final y a ver si ganan. ¿A ti te ha gustado el vídeo de Jorge, Siria y Patricia? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Cuál es el que más te ha gustado de los 20 que había? ¿De los 20 que había? Me han gustado dos. El de Jorge, Patricia y Siria. Sí. Y otro que era de una chica de Cádiz que llevaba una camiseta blanca con una carita, rinando el ojo y con una falda negra. Bueno, pues, este mundo infantil, este mundo maravilloso, este mundo en el que los sueños se compaginan también con los estudios y con hay que estudiar, hay que sacar buenas notas. A ver, ¿lo de ir a la escuela es un rollo o es una alegría? Lo de ir a la escuela a mí me gusta bastante porque al aprender, pues, estoy bien porque cuanto más aprendo, más sé. Y luego también, algunas veces, por ejemplo, desde hasta el año pasado, hacíamos del libro de lengua una comprensión oral que nos ponían un vídeo y algunas veces trataba sobre la tele y todo. Bueno, pues, no queremos entender, porque también ella es una niña, se tiene que ir a la cama, porque ya son las 10 y 10 en directo desde el canal local de la televisión municipal. Hemos traído a alguien para que nos explicara y nos confirmara de que tú crees que es el canal que más ven toda la gente joven, ¿verdad? Pues, la verdad es que para mí que sí. Y además ahora, como este mes va a ser Halloween, pues han preparado una... cada semana va a haber un apartado especial. La primera semana fue Vaya Cambiazo, el segundo Futuro Imperfecto y ahora están haciendo 13 días de Halloween, que salen series de Halloween, películas, sobre todo películas, eso sí. O sea, que tú recomendarías a todo el mundo que no haya visto Disney Channel, a todos los niños que lo vieran. Pues, la verdad es que sí, porque también cuando a veces tengo alguna pelea en el colegio o en algún sitio, pues cuando llego a casa, como las series son de risa, algunas que otras, pues después de que me llegan a mi madre, me digan que no pasa nada, que no pasa nada, me siento y los veo y me empiezo a reír y se me pasa todo. Y te olvidas de los problemas de cada día. Bueno, pues también, darte las gracias, ¿cómo te llamas, por cierto? Arián. Arián. Darte las gracias por, bueno, pues, he de confesarles que nada de esto estaba preparado, que ninguna pregunta habíamos hecho o ninguna preparación, que todo lo que tanto Siria como Arián han dicho es lo que ellas piensan en su mentalidad de 7 y 10 años y que es algo que nosotros en estas televisiones municipales tratamos a todos ustedes para ponerles en contacto con algo maravilloso que es el mundo de la infancia, el mundo de los sueños, el mundo de las ilusiones, el mundo en el que, bueno, pues, el cariño, el amor, el afecto, la belleza, la música, todo eso es lo que debe formar parte siempre y debe ser la mochila de viaje de cualquier chaval de 7, 10, 11 o 14 años. Y como ya la otra también se ha despedido con un beso, pues, bueno, pues, espero que tú también pases, me des un beso y te despidas y decimos adiós y seguimos con el programa. Pasa por aquí y nos despedimos para seguir con la segunda parte del programa Pasa que te vas a cruzar ahora, eso es, y bueno, pues, agáchate para entrar en cámara agradecerte el que hayas venido aquí, te he dicho que vinieras con alguna amiga tuya, ¿no ha podido venir? No, tenía clases en otro sitio. Pues esto es lo que en este programa infantil que estamos haciendo para todos hemos hilvanado a lo largo de esta noche. Un beso. Y tú, que triunfes. Y vamos a decirles adiós a todos y os vamos a dejar, ¿sabes qué viene a continuación ahora? No. Bueno, pues, van a venir los nueve restantes vídeos que se han clasificado para que los vean nuestros tres espectadores y vean y juzguen lo que, a ver si les gusta o no.